hola aquí te traigo una herramienta gratuita con la que podrás crear tus propios vídeo tutoriales es de las opciones gratuitas una de las más sencillas de utilizar y de las más completas cómo funciona screencast o matic es muy sencillo vale hacemos un clic en start recording se nos le decimos aquí ejecutar aplicación vale y se nos va en este caso a descargar un archivo lo descargamos en nuestro ordenador yo lo he hecho previamente para y lo instalamos vale para ir un poco más rápido aquí tenemos las opciones de configuración fijaros la versión gratuita sólo nos permite grabar 15 minutos con 15 minutos para un vídeo tutorial no sobra vale para un blog para cualquier cosa calidad fijaros 720p perfecto el micrófono aquí si queremos cambiar el control del micrófono audio vale en este caso lo tenemos desactivado que tipo de cosa queremos capturar screencast webcam o ambos le tenemos ambos por ejemplo vale y aquí en este caso vamos a coger la pantalla lo veis aquí en la grabación lo que vamos a coger este 720p y fijaros que esto no es el tamaño exactamente de la herramienta fijaros que hace un pequeño corte esto tenerlo en cuenta si por ejemplo vais a utilizar el navegador os recomiendo que lo tengáis el navegador por ejemplo ya puesto al tamaño que corresponde antes de empezar con la herramienta de esta forma podéis ajustar fijaros yo puedo ajustar el navegador justo al tamaño que me va a salir y puedo ir trabajando con mi grabación a tamaño completo no no haya ningún recorte etcétera vale aquí lo que voy a hacer vamos a para que veáis es tan sencillo pantalla que quiero capturar webcam o que quiero capturar en este caso ambas webcam y pantalla vale y en este caso vamos a ver aquí lo tenemos pantalla vale y tenemos aquí las opciones de configuración vale aquí cerramos y aquí la iniciamos empieza la cuenta atrás 3 2 1 comenzamos y ya comenzaríamos con con la grabación en este caso de de nuestra prueba en en screencast automatic una vez terminamos hacemos un clic comparamos vale y aquí ya tenemos podemos ver uno comenzamos y ya comenzaríamos con con la grabación vale esto vamos a tirarlo vamos a no vamos a parar esto hasta hace muy poco permitía a ver micrófono ok y ahora ya no permite ordenador de si ponemos webcam preferencias ok seleccionar la cámara aquí ya está la cámara ahora vale ahora sí vale es que antes no me salía porque porque no tenía seleccionada la cámara no había dado cuenta hacemos un clic en grabar hola qué tal qué tal ahora no va a poder una cosa que no te va a salir en este caso no va a salir nada porque algo tiene que tienes que saber es que la cámara la estoy utilizando con el screen con el perdón con el team viewer con lo cual dos herramientas no pueden hacer uso de la misma webcam entonces eso no va no va a salir lo paro lo paro ahora no va a poder una cosa que no te va a salir pero la grabación en este caso no va a salir nada está hecha perfectamente la cámara no aparece nada la cámara lo estoy grabando con el con el team viewer pues no puede hacer uso de la misma webcam dos herramientas al mismo tiempo pero bueno para que veáis que es muy sencillo utilizar screencast automatic probarlo podéis grabar vuestros vídeos tutoriales totalmente gratis y una vez terminado este programa no permite editar directamente nos va a dar mp4 incluso nos permite subirlo directamente a youtube si queremos pero yo recomiendo que lo hagáis de manera manual que cojáis mp4 y optimizar el título todo la descripción lo hagáis todo manual y de la manera más optimizada posible no pues nada espero que os haya servido este vídeo tutorial muy 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 cortito chao y